Hola chiquillos y chiquillas, bienvenido a nuestro canal, bienvenido a Bosque Goloso. Aquí estamos en nuestra cocina. Vamos a ir con un bizcocho, con un queque, como decimos en mi tierra, súper rico, súper jugosito y nos va a quedar de maravilla. No va a ser el típico bizcocho que siempre hacemos, o de yogur, o de mantequilla. Esta vez lo vamos a hacer de batata, conocida aquí en nuestra tierra como batata. En otros países creo que es como camote o cosas así. Es como si fuera una papa, pero dulcita. Y lo vamos a hacer de eso. Lo vamos a hacer de batata acompañado de nueces y acompañado de almendras. Nos va a quedar riquísimo. Así que yo le animo a que se me queden conmigo aquí en nuestra cocina en Bosque Goloso, en nuestro canal, que ya empezamos la receta y nos va a quedar espectacular y rico para chupetear con nuestro café, merienda, para los chiquillos, para nosotros, para todos. Vamos a hacer entonces un bizcocho o un queque de batata que nos va a saber a gloria bendita. Venga, empezamos con la receta, mis amores. Bueno, mi gente, yo lo voy a hacer en mi batidora, ¿vale? Porque yo la tengo, pero se puede hacer también a mano si ustedes quisieran hacerlo a mano. Mire, vamos a empezar por nuestros ingredientes. Yo le voy a poner tres huevos, ¿vale? Ay, el cacharro. Tres huevos a temperatura ambiente, ¿vale? Siempre los huevos. Si se les olvida, los ponen un poquito en agua caliente y ya enseguida, no hirviendo, calentita, y ya enseguida se quedan bien. Mire, le voy a poner nuestra batata, por aquí, almendras y nueces. Cantidad de lo que ustedes quieran, ¿vale? Una taza de estas, pero ustedes la... Oye, espera un momento, esto. Ustedes la pueden medir por un vaso de yogur, ¿vale? O un vaso de nocilla, por ejemplo, por darle algo. Yo tengo esta taza, que viene siendo como 200 mililitros por ahí, ¿vale? Esto es de azúcar. Bueno, pues he puesto dos igual de harina, ¿vale? La tengo por aquí. Mi harina es cernida ya. Harina, polvo de hornear y sal, ¿vale, chiquillos? Todo aquí. Pásenla por un colador para que no se le queden grumos. Una tacita, así, que viene siendo como 100 mililitros de aceite y otra de leche. Igual, la misma taza de aceite que de leche. Vainilla al gusto, si te gusta la vainilla. Y yo le voy a poner un poquito de azúcar invertida. Esta la hago yo, pero es como una glucosa, que es muy fácil de hacer. Si ustedes no tienen, nada, un poquito de miel, porque lo que va a hacer es que lo va a dejar más esponjocito, ¿vale, chiquillos? Y estos son los ingredientes. Así que, manos a la obra. Tengo aquí mi molde. Yo le he puesto, a ver si lo vemos así. Mira, yo le he puesto papel. Es que como tengo la máquina aquí. Y le he puesto así, para que si sube, pues no se nos rebose, ¿vale? Un poquito de mantequilla y harina. Y arreando. Bueno, pues mire, fácil. Ya tengo mi máquina aquí, ¿vale? Entonces vamos a ir metiendo nuestros ingredientes. Permítame un momentito que lo voy a rodar para que se vean mejor. Ahí. Sepan que esto también lo pueden hacer a mano. Mira, empezamos por nuestros tres huevos. Uno, dos y tres. Yo no voy a separar clara de yema, ¿vale? Pero si ustedes la quieren hacer, lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer. Y voy aquí a meter nuestra azúcar. Una taza. Ahí. Bajamos nuestro cabezal de nuestra máquina. Y le vamos a dar, pues, hasta que nuestros huevos dupliquen. O sea, tienen que subir una altura. Que, bueno, yo se lo voy enseñando. Vamos a poner la máquina. Vamos a pararnos un poquito. Regresamos enseguida, porque es que la máquina hace un ruido increíble, ¿vale? Ya volvemos. Pero, chiquillos, miren. Cuando ya lo tengan así, ¿eh? Súper blanquita. Ya está nuestra, nuestros huevos montados. Entonces, vamos a ponerlo. Ahora va a hacer un poquito de ruido, ¿vale? Pero yo voy a hablar muy alto. Al uno. Esto lo pueden hacer a manos también, chiquillos. Tardarán un poco más. O a batidora, ¿vale? Pero queda rico. Miren. Al uno. Aquí. Y ahora despacito, ¿vale? Ahora no le vamos a dar mucha marcha. Vamos a poner ahora. Miren, espérenme. Una cucharadita de azúcar invertida. Y si ustedes no tienen miel, si se la quieren poner, esto es opcional, yo les digo que se la pongan, porque deja el bizcocho súper suave. Pero como ustedes quieran, ¿vale? Como ustedes quieran. Ahí. Vale. Ahora ponemos nuestra leche. Esperen que le voy a poner esto para poderlo echar por aquí y no tirarlo todo. Nuestra leche. Nuestra leche. Ahí. Igual. Otro vaso igual de aceite. Igual. Con esto no se está viendo bien. Ahora se lo quito, chiquillo. Espérenme. De aceite. Se lo quito. Ahí. Y ahora vamos a ir incorporando poquito a poco nuestra harina. Nuestra harina con nuestra levadura y nuestra sal. Recuerden que es levadura de hacer bizcocho, no es de panadero, no es de panadero. La de panadero es otra. Dos tazas o dos vasos de nocilla o tres huevos, tres vasos de yogur. Así las medidas, ¿vale? Vamos incorporando poquito a poco. Así. Bajito a la máquina, chiquillo. Porque si no, le metemos un reventón a nuestro huevo que le bajamos todo el volumen. Ya tengo... ¡Ay! Una cosa que se me había olvidado. Ya tengo mi horno precalentándose. 180... A 180 lo tengo arriba y abajo y sin ventilador. Recuerden, no le pongan ventilador. El ventilador reseca todos los bizcochos y nuestros queques. todo. Nuestra repostería la reseca todo. Nuestra bollería. Espero que aquí me quedó un poco y vamos a sacárselo. A veces estos cacharros pegan un montón. Vale. Ahí está dando vuelta. No lo vamos a dejar mucho porque no quiero que nuestra harina le salta el gluten. Ya no la quiero... ¡Ay! Vamos a darle un volteo y ya la apagamos. ¡Ay! No quiero que se me desarrolle el gluten, mejor dicho. Vale. ¡Salió esto disparado! Vale. Le quitamos esto y ahora lo demás lo vamos a incorporar con nuestra paleta. O nuestra lengua pastelera, como ustedes la llamen. Espérenme. Espérenme que ya voy. Una vez incorporado esto aquí, vamos a empezar a incorporar las demás cosas que tenemos, ¿vale? Venga, regresamos. Fíjense. Miren qué masa más rica. Revolvemos un poquito porque siempre se nos va un poquito la harina al fondo. Así, en forma envolvente, ¿vale? Recuérdenlo. Flojito. Para no bajarle nuestro volumen a nuestro huevo. Vale, chiquillo. Miren, así. ¿Vieron? Así. Bueno, pues ahora toca incorporar... Voy a limpiar un poco la espátula para no coger más espátula, que no hago más que lavar losa después. Miren, vamos a incorporar pues lo que es nuestra almendra y nuestras nueces. Eso es al gusto, si ustedes quieran. A mí es que me encanta. Y también le vamos a poner nuestra batata. Para adentro. Así. Se va a quedar súper jugoso porque la batata lo deja súper jugoso. Venga, con nuestra batata. Así. O camote, como se conoce en otro sitio. O boniato, que también se conoce así, por boniato. Hay supermercados que es por boniato. Bueno, pues aquí es por batata. Esta es batata amarilla. Y después está la batata blanca. Por lo menos aquí en Canarias. Miren, así. ¿Vieron? Así. Incorporarlo bien, despacito, para que nuestra mezcla no se nos baje. Chiquillo, le damos un meneo más y ya lo metemos en nuestro molde. ¿Vale? Aquí si quieren le pueden poner canela, pero yo no lo voy a poner porque quiero encontrarme el sabor y el gustito de la batata. Entonces, la canela es muy rica, pero también a veces el sabor es muy fuerte en ciertas cosas. Y después lo voy a decorar con un poquito, lo voy a pincelar con un poquito de miel y le voy a poner unas almendras crocantes que tengo ahí. De esas que ya vienen ya preparadas. Pues de esas. Bueno, pues ya con esto nos vamos a nuestro molde y a nuestro horno. ¿Vale? Y ya nos vemos una vez tengamos nuestro bizcocho, nuestro queque. No se me vayan. Bueno, mi gente, miren, miren lo que nos ha salido. Yo he puesto un poquito de miel y le he puesto unos crocantes de almendras, pero ustedes lo que ustedes quieran ponerle, ¿vale? Miren qué rico. Miren, con tres huevos, miren, miren, quiero que lo vean bien para que vean. Con tres huevos, nada más. Vamos a partirlo a ver qué tal. Todavía está calentito, ¿vale? Pero yo se lo quiero partir. Espera un momento que lo voy a poner aquí. Vamos a ver qué tal ha quedado. Está tiernito. Vamos a ver si es verdad que está jugosito. Ahí vamos. Todavía está calentito. Miren, mi gente, miren, miren qué tiernito. Miren, miren. Súper rico, suave, esponjoso, delicioso. Está delicioso. Huele a batata, a todo lo que le hemos puesto. Háganlo, chiquillos, que es súper fácil. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Ahí vamos. Mira qué miga. Todavía sale el humo. Miren qué miga, chiquillos. Qué tragona. Cojo las cosas muy, las mordías muy grandes. Pero miren, qué rico. Miren. Háganlo, que está buenísimo. Muy rico. Mi gente, ¿qué les digo? Que muchas gracias que hagan la receta. Les va a encantar. Está buenísima. Gracias por los que están suscritos. Gracias por los que se van a suscribir, que van a hacer mucho aquí a Bosque Goloso. El mejor canal que hay en YouTube de todo, de todo. Y que les digo, pórtense bien, que no cuesta nada ni a usted ni a mí. Hay que portarnos bien. Salgan un poquito, justito, justito, que ustedes saben que está la cosa fatal. Y desde aquí, desde mi isla de Gran Canaria, muchos besos y muchos abrazos y vamos a comernos nuestro queque de batata con un café. ¡Chao!